bienvenido a los percusionistas del amigo león y su tripulación el amigo Jairo Rodríguez, el bombocero, mi amigo Diego Arizara, que es el conguero, y Alejandro Ordóñez, el famoso Pekín, y el famoso Kali, 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 Kali. Cuenten, muchachos, verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación de verdad, muy agradecido que estén aquí conmigo compartiendo, y sumándose a esta nueva iniciativa que de mi parte he tenido para darle más proyección a nosotros los músicos, y como mi rol es la percusión, o mi fuerza es la percusión, estoy empezando con los percusionistas. Cuenten, muchachos, ¿de dónde eres tu embarazo? Bueno, yo, antes de todo, las gracias a ti por priorizar el trabajo de los percusionistas, me parece una iniciativa importante, muy buena, muy agradecido, nada, aquí yo soy músico de Sabón Ligancho, la parte este de Lima, y este, nada, iniciando la música, muy pequeño, casi toda mi vida, tocando la percusión, abocado a eso, abocado a eso. Bueno, mi hermanazo, Kali, Kali, Kali Pachanguero. Bueno, yo soy de Comas, tengo en esto de la música a partir de los 10 años, aproximadamente, 10, 11, referente de mi papá, ya que él es Simbalero también. Ok, ok. ¿No? Así que, desde el día de hoy, sí, hasta el día de hoy, tocamos juntos desde la casa, lo hacemos muy bien. Gracias. Mi embarazo, ya estamos todos, ¿no? ¿Vantanizadas? ¡Opa! ¿Vantanizadas? ¡Vantanizadas! Nada, mano, yo soy de Comas, me inicié en la música por mi papá también, él es músico aficionado, no se dedica a la música, pero siempre está ahí, con un bajón, un bongón, una conga, siempre está que le mete ahí. Ok, por parte de la familia de él de Cañete del Sur, empecé desde la música, en la música desde muy pequeño, desde niño, bueno, desde que tengo uso de razón, yo toco. Ok, ok. Bueno, mire, ¿cómo fueron sus inicios y con quién estudiaron? Ya pues, yo sirven de familia musical, mi padre bajista, mi tío guitarra, mis primos músicos, alrededor de los 6 años que yo recuerdo. Ok. Comencé mis clases con un profesor particular, muy conocido aquí en el medio, el maestro Aníbal López, por iniciativa de mi padre, claro, llegué ahí a los 12 años aproximadamente, ahí me abrí puerta a lo que es la salsa, los ritmos caribeños, ya que el maestro Aníbal era peruano, pero de padre cubano. Ok, ok. Ya, entonces él me dio las bases para iniciar en todo lo que es los ritmos caribeños y todo eso, ¿no? Me enseñé Mozambique, Plena, Conga, a esa edad, y la salsa, pues. Yo venía de tocar otro género, venía de tocar cumbia, este, balses y todo eso, y ahí arranqué con la salsa. De los 12 años, empecé, y ese fue mi referente más claro en cuanto a maestro, ¿no? Maestro de ella, el más alto de YouTube, ¿no? Ok. En cuanto a la percusión. Hermanazo. Mira, yo, eh, siéndote bien sincero, yo soy una persona muy empírica. No estudié, a mí no me enseñaron. Eh, sí, en realidad, yo he comenzado con la música negra. Ok. La música negra. ¿En la gente qué es eso? Ah, ya, la música negra es un ritmo que nosotros hacemos acá, pero que se reconoce como música, en este caso, pues, las afroperuanas, ¿no? Las afroperuanas. Empecé con ese género y luego recién fui involucrándome en el género de la salsa, diferentes ritmos, y no me quedé con la percusión, sino ya fui viendo videos de lo que son lectura, ¿no?, información, eh, de lo que es escritura. O sea, como te comenté a ti también en el inicio, ¿no?, que estuve viendo, este, tus videos hace mucho tiempo, sin saber de que la persona que estaba ahí, pues, era estupe, ¿no? Ah, bueno. Claro. Eso fue. Hermanito, Diego. Eh, bueno, como nos expliqué, yo empecé desde muy niño, tocando en las calles, ahí. Eh, poco a poco fue evolucionando el, como que, la chamba, por decirlo así, ¿no?, o tratar de sobresalir un poco. Eh, yo actualmente estudio música en la Escuela Superior de Folclor José María Rueda. Ok, ok, ok. ¿Herman? Eh... No. Bueno, como les dije o les comenté desde el principio, todo viene de Cañete, gracias a mi padre, que es de allá, y me invocó siempre la música, siempre la percusión. Un saludo, un saludo para toda la gente de Cañete. Un saludo para Boalán, para Boalán. Un saludo para Boalán. Boalán, que está mirando. Furuco ahí, Furuco ahí. Mira, este, ¿con cuál es o qué te han tocado? Bueno, en el medio, en realidad varias, ¿no?, varias en el medio, pero más que, este, haber tocado en el medio, a mí me llena de satisfacción, haber acompañado a ciertos artistas, ¿no? Pero en el medio, sí, que recuerden, la primera orquesta de salsa fue Progresía del Callao, una orquesta de presentación del Callao bastante conocida. Luego, ahí en adelante, la Nobel, Son Habana, Ensamble, Rafaela Barrera, y por ahí algunas de otras que de repente no recuerdo. O sea, te dio más como hacia la timba, ¿no? Entre los dos, porque en una época, te comentaré que entre el 2008 y 2010, acompañé bastante artistas puertorriqueños. Entre, bueno, por decirlo, Puerto Rico, ¿no?, pero estaba Inemar, Mercano Estremera, Tony Vega, los acompañé. ¿Con buena orquesta? Sí, con varias. Unas orquetas que armó el maestro Juan Chumbiray, otras que fue con la Nobel, la misma Nobel, también que recuerde, con Son Habana, también era una orquesta de timba, pero tocábamos, acompañamos a Tony Vega. ¿O sea, era orquesta de acompañantes? Sí, porque los músicos estaban en talla, y tocábamos de todo en realidad, ¿no? Timba y por todo, y toda esa onda, ¿no? ¿Y tú, Cali? Una de las primeras orquestas que empecé hace mucho tiempo, con la que se podría decir que recién estuve en lo que es salsa, es Bubazón, una orquesta de acá, de la zona, de lo que es Cono Norte, y ahí, por suerte, pues acompañamos en ese entonces al señor Cano Estremera, hace mucho tiempo, ¿no?, ya que pasa acá. Y después ya fui entrando a diferentes orquestas, ¿no?, en una de ellas, que es la Farra Club, después estuve acompañando a Silo Torres, un buen tiempo, pues actualmente estoy con Deilín Curbelo, en la Juana, y pues hasta el día de hoy que estoy en la tripulación, en la musiotripulación. Bueno, Diego, bueno, la historia es un poco corta, o larga. Un poquito larga, pero un poco para dominarse a todos. Que sepa que el pueblo sepa, sepa que el pueblo sepa, claro. Bueno, yo empecé con, la primera orquesta que yo empecé fue Son de Negros. Son de Negros. Es una orquesta que posteriormente se llamó, se llamó, cambió de nombre y se formó la tripulación Afro Timbera, y más adelante fue, es un tema ahí, que más adelante pasó ahí a León y su tripulación. Ah, ah, pero tú intentó esa... Sí, pues estuve y no estuve en ese proceso. Ok, ok. Pero que yo me acuerde, estuve también en los peloteros araneros, también estuve bastante tiempo con Mercedes Poulet, casi dos años. Michelle Robles. Ahí fue que nos conocimos, ¿no Diego? Sí, claro, ahí nos conocimos. A compañía también de Michelle Robles, poco tiempo que estuve ahí. Chocolate, ¿qué es el chocolate? Ah, porque está el chocolate, los tres hemos trabajado con el chocolate. Salud, chocolate. Y actualmente estoy con el León. Ok, ok. Este, Jairo, ¿tú fuiste bailarín, no? Claro, yo he bailado desde los 12 años, casi, 12 años. Estuve en una escuela, en ese entonces, enseñando danza, lo que es música negra, ¿no? Ok. Y yo me he dedicado a eso buen tiempo, buen tiempo, bailando, viajando, sin saber que, pues, me gustaba, ¿no? La percusión, la música. De la nada fui entrando y ya, me quedé. Bueno, tú sabes que yo digo siempre que, cuando me dicen a mí, maestro, quiero estudiar, le digo, ah, pero, chévere. ¿Sabes bailar? No. Ya cuesta un poquito. Sí, porque, o sea, ya, cuando tú no sabes, ¿verdad? Sí, como quiere ser, claro. Como que no lleva, porque todavía no lleva el ritmo a la cosa. No, 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 no. Sí. ¿Ingenero en qué? Sí, ingenero en electrónica. Ok. En electrónica. ¿Eres algo para la profesión? Sí, claro que sí, hasta el día de hoy. Incluso eso es algo de lo que hay mucho que se sorprende, ¿no? Ya que yo estoy, este, pues, en muchas cosas, ¿no? En la música, en la ingeniería, en el trabajo, enseñando. Me doy un tiempo, en realidad, porque al final, si estás en la música y si es algo que te gusta, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. La música tiene un misterio, ¿no? Que la música nunca termina, uno nunca termina de aprender. Exacto, para matemáticas. Sí, sí, entonces es igual que uno aprende, hasta el que menos sabe, hay algo que tú no sabes. Lo que pasa es que tú una vez que te dedicas a esto en serio, en serio, ya no es solamente ir al lugar, puedes agarrar el bongo, que te lo cortas en las piernas y ya, sino es que hay que encontrar el sonido. No, eso lleva, eso es... Lleva tiempo. Lleva tiempo. Proceso. Claro. Proceso. Te gusta, te metes a más instrumentos, ¿no? Y para el congabongo y sigues y sigues y sigues y sigues. Claro, claro. Mira, este... ¿Quién fue el puente o quién fue que te hizo la segunda parte de entrar a la circulación? Y ya, pues, pasa que, este, yo trabajo en grabando también, a la par, este, y en uno de los estudios que estuve trabajando me llevó, este, para producir a León, pues, gracias a Dios, José Carlos. Ah, tú también produces. Claro, o sea, trabajo con ellos en el estudio. Yo soy percusionista en realidad en varios estudios. Ah, trabaja para los estudios. Y llegó trabajo de León, ¿ya? Llevo el trabajo de León y nos trajeron todo para hacer changüí. O sea, esto no es muy usual aquí, ¿sabes? El changüí es muy usual. Buscaron también referentes antes que te hablas, ¿no? A ver quién toca. Y entonces, yo también, como estaba en el estado del estudio, ya, pues, dije, yo lo hago. Lo hice, grabé uno. Empecé con uno y vinieron cinco. Entonces, ahí el nexo con el León, ¿no? Ahí el nexo con el León. Porque le grabé e hicimos un buen trabajo para él. Muy aparte de eso, yo había trabajado con Diego hace unos cuatro años, por lo menos, ¿no? Una orquesta de mujeres. Y ahí fue el que me conocí. ¿Cómo se llamaba la orquesta? ¿Cómo se llamaba? Incomprendida. Incomprendida. Una de esas de la moda de la orquesta. Incomprendida. Y el nexo fue entre Diego y Agapar, producirle a León, grabarle a León. Y por ahí viene. Yo tengo, yo soy más nuevo. Yo tendré un mes y medio o dos meses en la tripulación. Hola, Oscar. Pero tú entraste por, ¿qué estaba ahí antes? Estaba antes de... Niño perro. Niño perro. Niño perro. ¡Uh, niño perro! ¡Claro! El perro niño. El perro niño. Mira, y tú, amigo Cali. ¿Qué fue que te hizo la segunda ahí? En realidad, el que me llamó fue Diego en sus inicios, y después Leo. Lo que pasa es que, así como te dije, ¿no? Diego y yo nos conocemos años. Además, vivimos al costado. Vivimos al costado. Al costado. Al costado. Al costado. Ah, no. Vivimos al costado. Oye, ¿cómo es eso? El costadito. Bravo, bravo. El costado. Y yo nos conocemos años. Y con Leo también. Y Leo como mi primo. Ok. Y pues los tres hemos empezado en la calle. Haciendo música en la calle. Mangueando. Y desde ese entonces, él, yo me acuerdo que me decía, ¿no? Primo, ven. Yo le digo, es que lo que sucede es que yo estoy en una orquesta. Y yo no podía estar en dos orquestas. Claro, claro. Yo le dije, no, yo estoy acá ahorita. Y si tú me llamas, voy a hacer que de repente falle, ¿no? Hasta que al final me dijo para estar ahí. Y pues yo le dije que ya. Que sí, entré. Y como ya no conocíamos todos, pues más fácil todavía, ¿no? Fluía. Claro, claro. Y Leo ya y entramos. ¿Pero entraste por qué? ¿Quién estaba ahí antes? No, me parece que no había, ¿no? Campanero. No, no había. No había. No había. No había entré. ¿Cuál ya sé qué? ¿Campana, güey? O vos. Solamente la campana. ¿Qué tiempo tiene ya con...? Con Leo aproximadamente siete meses, ocho meses, más o menos. Tú eres el hermano entonces, ¿no? ¿Tú tienes? ¿Cómo? ¿Tú tienes cuál, Leo? Dos meses. Dos meses. ¿Y tú? Aproque siete meses u ocho, por ahí, más o menos. Y contigo, hermano, ¿quién fue el que entraste? ¿O qué hizo la segunda? Bueno, a mí me llamó, León me llamó. Ok. Si es que no recuerdo. ¿A ti te llamó directamente el EF? Sí. Bueno, ahí va como... Por lo mismo de que nosotros empezamos tocando en las calles... Por lo mismo de que empezamos tocando en las calles, tenemos una amistad ya de años. Esto no es de ahora, no es de un año, entonces nos conocemos de pequeños. Leo ha crecido en mi barrio. Conozco a su mamá, su papá, su familia, así como él lo tratamos como familia, nos tratamos como familia. Yo entré en la orquesta porque él me llamó. Yo también ya había estado en la orquesta porque comenté que empecé en esa orquesta. Y así fue, o sea, la idea a León, a la orquesta de León, fue que él me llamó y ya empezamos a trabajar. Creo que fue por un compañero también bajista, Pablo. Sí, que es de mi barrio también, y en ese tiempo él dirigía la orquesta. Sí, que es de Paulino, ¿no? Saludos, Pablo. Pablo, tremendo bajista. Y es que ya que nosotros estemos juntos con él. Ok. ¿Y ya ahorita no está? No, no. Él está tocando en el grupo 5. Ok. Tú entraste por... No sabría decirlo. No recuerda. Ok. Mira, bueno. Este... ¿Cuál es el músico de referencia para ustedes? O sea, que ustedes admiran. Ya. Es que en realidad hay varios, ¿no? ¿No? Yo tengo referencial en cuanto a lo que es este... Yo soy seguidor del jazz. A mí me gusta mucho el jazz. Seguidor íntimamente del maestro Chico Orea. En cuanto a percusión, maestro. Tengo muchos referentes, pero entre mis favoritos siempre está el maestro, ¿no? El caballo Giovanni Dago, ¿no? Y José Luis Quintana. Chango. 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 Esos son mis referentes máximos en cuanto a la percusión. Bueno, fíjate. Y aquí tú estás hablando a Changuito. Esto ya lo he dicho en... En varias... En los videos anteriores. Yo conocí a Changuito. En Venezuela. Pero en aquel entonces, no es que soy viejo, pero no había el celular con fotos. Ah, ya. Para que se tome. Sí. Pero... Ese... El maestro estaba... Porque... Eh... En Venezuela estaba Patricio Chino Díaz. Chino Díaz. Es alumno. Es alumno. Es alumno. Él parece que fue a visitar a Patricio. Y en... En... O sea... Sacó la conclusión porque... Eh... Patricio tenía un estudio. Ya. Que nosotros le hicimos el estudio de los cubanos. ¿Dónde ven el ensayo? ¿Dónde los cubanos? ¿Dónde los cubanos? Ya... Ya era como una referencia. La referencia, ¿no? Porque Patricio... Oye, ¿sí? ¿Va la gente? Ok. Y yo vi a Changuito ahí. ¿Y tú crees que a Changuito... Por eso que esta iniciativa... Y lo vuelvo y lo repito... Esta iniciativa... Nos tenemos que unir, hermano. Nos tenemos que unir porque... En lo mío está la fuerza. Nadie conocía a Changuito. Eso es lo que... Nadie conocía a Changuito. ¿Por qué? Changuito es un músico. Y nosotros... Entre los músicos es que lo conocemos. Sí. Y lo voy a volver a repetir... Que lo dije... En una... En una... En una... En una... En una... En... En la... En la... En la... En la Monumental del Callao. Allá. Que estaba al IPL. Estaba ahí... Y nadie salía. Nadie salía. Nadie salía. Por eso... Yo... Disculpa que te corte. Algo pasó también... El día en Cardano. Estaba Ligir Sala... Parado ahí... Viendo el show de... Ligir Sala. O sea... Yo lo vi... Desde la puerta... Estábamos por ahí... La puerta de Cardano. Entonces él me dice... Hay que esperar acá... Porque un compañero... De la orquesta... Estaba en el baño. Entonces yo lo veo... Yo veo así de lejos. Y estábamos en la puerta... Y ahí está... Al frente del escenario... Adelante... Y dice... ¿Cómo hago así? Y él me dijo... Ya hay que esperar... Ya hay que esperar... Todavía no vamos a tocar... Y yo... Vamos para adelante... Vamos para adelante... La música está... La percusión... O sea... Imagínate... Los músicos... Exacto... Como lo dije... Con la entrevista de Camagüey... Este... Si se ponen a ver... Los verdaderos... Somos nosotros... Somos los que le damos vida... A los arreglos musicales... Claro... Entiendo... Entonces fíjate... Esta es una... De mi iniciativa... De todo esto... Es porque a nosotros... Los músicos... No nos conocen... O muy pocos... Los conocen... Fíjate... Si tú no te das cuenta... Que están... El pana... Ni ellos tampoco... Ni se escuchan... Si es... Entonces... Son músicos... No... No le dan... Como que dice... El... El nombre que deberían... La importancia... Con lo que cuenta de Changuito... Ya es para acá... ¿Vale? Entiendes... Mira... Por Changuito se mueve todo... Entonces fíjate... Yo... Esa... 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 Con Changuito... Esa es tu referencia... Si... Ok... Mi hermanazo... Eh... Yo tengo dos... Eh... En lo tradicional... Y se podría decir... Que en lo... Moderno... Yo tengo... De referente... A... Los Quinteros... A Robe y a Masito... A los dos hermanos... Vanesolano... Si... Son muy buenos... Saludos... Luisito... Soy Robe... De la parroquia... Esa... Agustín... Ahí en Caracas... Yo soy caraqueño... Yo lo veo a ellos... Bastante... Ok... Su manera de tocar... Bastante... Y pues... Uno de los modernos es... Daniel... Rodríguez... Que él también es muy bueno... Es un precaucionista... Al que yo lo sigo... Bastante... Un... Un apego... Bastante... A lo que es afroperuano... Pedrito Martínez... O sea... Por la timba... Por la clave que tiene ahí... Bien... Bien pegada... A los afro... A ti te gusta la timba... O sea... Tú eres timbero... Tú eres timbero... Tú eres timbero... Ok... Bueno... Él era profesor... Si más no recuerdo... ¿No? Sí... Él daba clases... Sí... Yo creo que estaba dando clases... ¿Verdad Patricio? Me lo vas a ver allí... Y yo le hablé también al maestro... Y yo... Yo tengo mucha comunicación con él... Y con la esposa... Porque él está... Él está casado con... Con Vielka... Saludos Vielka... Cantante, ¿no? Cantante, sí... Sí... No... Mucha... Mucha comunicación con él... Mira... Bueno... Este... Otra pregunta más... Que es para ustedes... Tocarlo moderno... Que es una pregunta que les he hecho a todos... A ver... Porque todos necesitamos... Verdad... Saber eso... Porque vamos a grabar... Entonces le dicen... Tocarlo moderno... No... Toca la vieja escuela... Toca entonces... Ya no sé cuál es la vieja escuela... No sé cuál es lo que toca el modelo... Porque los patrones siguen haciendo igual... Claro... Pero claro... Está siempre la... La creatividad... ¿No? Que para todo... Ya todo está hecho... Todo está hecho... Lo más... Lo más... Lo bueno... Lo bueno de esto... Es que... A lo que está hecho... Se le hacen... Variantes... Por eso es que todos los ritmos... Tienen variantes... Pero están hechos... A base... O sea... Sobre la base... Ya está... Entonces... ¿Qué para usted... Según tocar... Moderno... Y tocar el vieja escuela... Bueno... Mira... Tocarlo moderno... Viene a ser... Ante todo... Respetar lo que ya está hecho... ¿No? O sea... Tocar... El afro cubano y el peruano... Tienen bastante similitud... Entonces... Por ahí va la cosa... Por ahí va la cosa... Bueno... Te... Disculpa que te interrumpa... Este... Esa... El ritmo afro como tal... Que yo creo que dicen... El 6x8... Ajá... Que es el 6x8... Porque el ritmo afro... Verdad... Es muy poco... Saben que... Cuál es el ritmo... El afro... El ritmo... Ustedes saben cuál es el ritmo afro como tal... Como tal... El ritmo afro como tal... De África... Es el que hace... Es el que hace... Es el que hace... Es el que hace... Es el que hace el ritmo afro... Entonces... Claro... Aquí le dicen afro... Yo... A mí me pasó... Porque... Tocando con Renzo... He hecho una broma... Que él tiene una canción... Que se llama... No sé... Blom... O algo así... Entonces me dice... ¡Hale afro! ¡Hale el ritmo afro! Yo me fui como... Y tú te fuiste con el... Tu... 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 No... Es el ritmo afro... Tu batalla es otra cosa... Claro... Lo malo es que son... Son ritmos que son parecidos... El 6x8... El batalla... Y... Pero lo que te quería decir... Es que el afro en general... Es un término... Pero en todos los países sabe... Es el término... Es el término... ¿Por qué? Porque como así está el candombe de Uruguay... Porque... Aquí tenemos el festejo... El cubano... O sea... Es por ponerlo en una zona que hacía el afro... Sí... Pero como tal... Es 6x8... Es 6x8... Lo malo que es 6x8... Le han sacado... Variantes... Entonces... Variantes... O sea... Hay que saber... Pero cuando te dicen... Mira... Este... Saber diferenciar... Igual como... Como los arreglistas... Que a veces no saben... Y me disculpan... Sí... No son todos... No son todos... Pero... Hay arreglistas que no les saben... Específicamente... Específicamente... O sea... O sea... O sea... O sea... Hay... Hay partituras que tienen una... Te llegan... Te llegan... Te llegan... Así como que... Sí... Sí... Hay unas ahí... Yo he visto lo que dice... Tuti... 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 Hay otro que dice... Que dice... Cha... 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 Hay uno que... Hay uno que... Hay uno que confunde... El... El... Cha... Yo creo que... Cha... Es que... Ellos quieren decir... Al timbalero... En este caso... Que toquen el... Cha... No... No... Es que lo que pasa es que aquí... ¿Entiendes? No... Pero no es aquí nada más... Ah... También... O sea... Los arreglistas... Lo simplifican a su forma... Y a su forma de... Espresarlo... Entonces... Yo voy a decir... Cha... 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 Bueno... Esas son cosas que hay que hacer... Hay que adaptarse... Hay que adaptarse... Hay que adaptarse... Y hay que decir nada... A los arreglistas... No todos... Que traten difomarse también... Un poquito más sobre eso... Bueno... Mira... Para no desviarnos... Regresando al tema... Entonces... Te decía... Que viene de ahí... Ahora... Que es tocar moderno... No es tocar antiguo... Tradicional... Lo moderno... Simplemente... Ahora... Por la tecnología... Estamos bien apegados... Pero hace años... Que yo también recuerdo... Cuando yo era más... Mucho más... Adolescente... Venía 10G... O sea... Venía 10G... Venía 10G... Pero en ese tiempo... No era la tecnología... Está tocando... Evolutivo... Que al futuro... Y acá... Mientras se seguía tocando... En Chile... Claro... Porque... Ahí tocaba... Richi Flores... Y plantó algo ahí... Pero... Pero no era... Pero no era que... Pero o sea... Yo era que estaba... Avanzado esto... Sino que... Habían desarrollado... Entre un grupo de músicos... Porque acá también se puede haber hecho... Como está ocurriendo en la actualidad... O sea... En conclusión... El tocar moderno para mí... Es enfocarse... A lo que pasa... En el género... A nivel... O sea... Global... Global... Sí... Pero tenemos un error... Tenemos un error... Que queremos... O sea... Siempre copiar... Lo que viene del género... Eso sí... No es dable... Eso es dable... Tenemos... No... Una referencia también... No estoy... Diciendo que aquello está mal... No... Está bien... Porque están evolucionando... Pero tenemos ese error... Que no nos ponemos creativos... Exacto... Bueno... Yo soy de las personas... No nos ponemos creativos... Entonces... Si nosotros no nos ponemos creativos... Punchale... Vamos a seguir siendo copias... Que todos somos copias... Ojo... Todos somos copias... Porque ya... Ya... Nuestro... Comienzo... O todavía... Confiamos en lo que... Aquí estamos respetores... Para que... Acompañemos... Exacto... Ahora es decir... Mira... En nuestro grupo... Nosotros... En la tripulación... Nosotros supuestamente... Tocamos la referencia... Que es el changui... Pero no tocamos... Netamente el changui... Porque somos peruanos... Viene desde que lo hemos grabado... Yo... Entre broma... Cuando grabamos... Yo le dijimos... Vamos a hacer un changuisón... Y en ese momento... Se rieron... Y ahora... Lo están haciendo... Pero eso ha sido... Hace casi dos años... Entonces... Aquí entre nosotros... También lo tocamos changui... Netamente... Y ya estamos evolucionando... O sea... Ahí viene también... Antiguo... Tocando algo... Por ese lado... Hermanazo... Yo pienso que... En lo antiguo... Y yo me he dado cuenta... En lo moderno... No... Es por mi papá... Porque cuando... Yo... Me sentaba... Pues en... No sé... Pues en mi sala... Con el timbal... El saludo tocar... Y yo me acuerdo... Que mi papá... Siempre se sentaba... Y se ponía así... Y entonces... En una de esas... Yo le dije... Toca... Y su pascalero... Totalmente diferente... Su... El campanero... Totalmente diferente... Entonces... Yo... Entiendo... Que... En ese entonces... Era... Más limpio... Sin tanto... la percusión es una base que tiene que ir sólida para que ahí se remonte los metales y el cuando tú vas a algún lado pues con otros músicos es un poco incómodo porque tú estás ahí con tu bombón de tu martillo y el otro está que no se puede porque te desconcentra y están arriba en su vida y quiere hacer la carrera alrededor y entonces eso no es total moda se desordena pero no es total moda Diego bueno yo pido casi lo mismo que Jairo de lo de atrás por decirlo así más tranquilo como se escuchaba antes no como se escucha mejor dicho la música antigua por decirlo así tranquilo sin tanto palo sin tanta vaina y bueno tengo referencia a eso de los modelos no es como que más con más invento más fusión meterle más arqueque, más corte, más de eso lo que sí hay que tener en cuenta como lo dice Piquín y siempre lo escucho decir eso se lo dice a la gente del orquestos donde estamos ahorita es no copiar sino meter lo tuyo yo también a mí me encanta meter lo mío estoy en la marcha y me voy al afro pero no no es que chiquitala, chiquitipa, cutipa, te lo voy a cambiar sino chiquitala, chiquitala, chiquitipa sobre eso, sobre eso meterle un poquito ahí de comino para que se salga de eso respetando el concepto claro porque siempre siempre guiamos el concepto de todo y cuál de las dos ya más después la se aprende más ¿cuál de las más aprendizaje? ahí está la base papi ahí está todo ahí está todo tú cuando te vas atrás te das cuenta que ahí está todo ahí está todo mira este, quien debe seguir usted quien, bueno ya le dije lo de quien hace la de la mejora de ustedes la hacemos los tres en realidad la hacemos los tres, ahí fluye y los tres tratamos de llegar a algo siempre y casi siempre concluye en algo chévere y es un ritmo bien rico porque siempre y no le pasa que siempre está uno que no agarra la cosa el ma oe mira como está mi sobrino no, solo uno siempre, vamos allá de esto jacita chévere a ver qué viene hay que se dedicar a al rajah se dedica y nos saca de uno mi hermano, esté pendiente de lo que estamos haciendo él le saca de la coreografía a los córdecas aunque a veces en el escenario flu y con la boca y ya se entiende es la magia y como quien dice el truco de la base de percusión o sea, conocerse respetarse respetar tu idea respetar la idea a Dior respetar la idea a Cali esa es la idea o sea que no podemos no podemos estar como estamos tocando el cine estamos no, 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 nada más ya, ya está o ese ya está yo recuerdo que a veces algunos amigos cuando iban a presentaciones y nos estaban viendo me decían oye, pero ¿por qué se mueca? me decían no, es que así nos comunicamos porque yo veo el otro que hacía así el otro se movía así pero es una forma de ¿no? de comunicarse o en la conga con la boca abierta son expresiones claro, claro yo por lo menos soy quien llevo la dinámica con Renzo para ella y yo por lo menos yo lo que hago es o sea, ella es para arriba para abajo me echo por un lado o sea, he echo para la boca que el mundo se quede ahí ya, ya no tengo necesidad hasta que no, ya no ¿cuál ha sido con ustedes la mejor experiencia o vivencia que le ha dado a la música? bueno, entre otras conocer a las personas que uno admira personalmente y más a un tocar en este caso una de las más que para mí tocar con el dueño el sonero ok con el cambio el tercero con el cambio el tercero y Mayito Rivera un cubano que era referente también y yo lo venía siguiendo por los bambans de Cuba Mayito era el pedo el pedo ¿no? el pedo eso son tocando ¿no? he tenido la suerte de tocar con ellos personas que admiro bueno una de ellas ha sido que pues ahora último cuando estuve con Silo Torres en el estadio ¿no? ahí cuando fuimos a tocar y justamente después estuvieron los de Gran Combo estuvieron pues las demás orquestas y pues ahí me quedé a verlos ¿no? al fin así de cerca ¿no? esa ha sido una de las más interesantes hermano Diego una de las mejores experiencias que he tenido es con un grupo de música afroperuana con el ballet afroperuano el callao que fue quien me permitió por primera vez salir del país tocando bueno salir del país haciendo música ¿no? hacer música y fue muy chévere porque fuimos un concurso con creo que había unas 30 40 delegaciones era un concurso de música y danza afro ok entonces para satisfacción de nosotros ganamos ese concurso entonces esa es una de las mejores experiencias que he tenido bueno ya estamos llegando a la coda estamos llegando a la coda no vamos no vamos tampoco con fase chévere de verdad muchísimas gracias por venir de Piquín Cádiz Diego muchísimas gracias ¿qué consejo le dan a los muchachos que están empezando? nada como yo siempre le digo a todo el mundo en realidad hay que aplicarse que la música como bien lo dijiste no tiene fin es algo lindo si es que te dedicas completamente hay que estudiarlo hay que estudiar hay que practicarlo y darle el tiempo que se merece eso es lo que yo le digo a todos Cádiz no hay que ser conformistas y al instrumento con respeto porque en realidad cuando te enfocas bastante a esto es algo que es muy rico y ahora si tú eres de las personas que estás interesada en que te enseñe o en aprender busca busca porque si vas a esperar que vayan hacia ti va a ser bien complicado ¿no? si estás interesado en escuchar o escuchar bastante música leer todo llego es nada dedicarse bastante bueno si estás metido en la música dedicarte lleno a la música o tratar de dedicarte siempre a la música estudiarla algo que hace creo yo Piquín yo no soy tan antiguo en el mundo de la salsa de la timba Piquín me debe dar la razón aquí es que los percusionistas ya que estamos aquí con puros percusionistas hace un buen tiempo hace no sé te hablo acá cinco años atrás un poco más la lectura para los percusionistas la lectura para los percusionistas aquí en Lima era nula casi que yo sepa es nula ahora ya está entrando bastante se ponen las pilas se está poniendo para la cosa como se dice porque pasa que cuando van a hacer un acompañamiento internacional entonces si te llaman para un ensayo entonces te dicen toma aquí está la partitura ajá ¿dónde voy yo? cuando vengo un salto pelota ¿cuál es la pelota? de cruz a cruz la casilla ¿dónde duro? la casilla y esa cosa vamos a dar la coda para fin entonces todas esas cosas bueno esa la doy yo en mi canal de youtube y todas esas cosas esa es lo que nos ayuda también porque ya no estás como que a oído ahí te mandan 23 temas y tienes que estar toda la semana escuchando muy importante pero felicito yo siempre he luchado con eso en enseñar bueno de parte que doy mis clases también y sobre todo tener mucha humildad por supuesto no porque uno medio sabe algo va a ver al otro de menos de menos porque todos vinimos entonces esa es la idea ¿qué le dicen ustedes a los compañeros? a los compañeros percusionistas sumarse a esta iniciativa de Joe de Saborosei que es en realidad excelente para todos ya estaré yo o sea en mis redes se están invitando a todos olvídate que van a estar todos por aquí acá síganlo a mi tío Joe ya recuento a Saborosei y es más vean sus videos en youtube que están muy buenos Diego nada invitarlos también a que vengan aquí esta iniciativa está muy buena para nosotros y para darnos a conocer ya que estamos un poquito olvidados ahí la pantalla la pantalla está para lo de adelante bueno bueno hermanazo muchísimas gracias por la invitación de verdad gracias chévere 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 bueno ya me despido con ustedes cualquier sugerencia cualquier pregunta que ustedes quieran que agreguemos a esta lista de preguntas me lo hacían llegar a los comentarios y su sugerencia que es muy importante para nosotros y suscríbete a mi canal y Saborosei y aisl bueno aisl perdón aisl 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 Gracias.